Bienvenidos a una nueva aventura más y el día de hoy vamos a ir al bosque Tlalpan porque hay una convención de plantas y mi mamá quiere ir entonces dije bueno se puede grabar algo interesante así que vamos al carro y vámonos para el bosque ya llegamos aquí al bosque de Tlalpan y hace demasiado calor debería haber traído shorts ¿verdad mamá? sí pero lo importante es que vamos a ir a bueno no es una convención sino como una pequeña reunión una tertulia de plantas entre fanáticos de las plantas que vienen a mostrar aquí y va a haber como huertos urbanos y toda la cosa así ahorita les muestro capacitación bien mamá bien me gusta tu entusiasmo bueno vamos con esto miren esto es lo que les decía estamos en el domingo verde que bueno ahorita estamos en el bosque de Tlalpan y se realiza cada tercer domingo de cada mes y ahí está y la entrada es gratuita y está ya ahorita vamos a ver cómo está el asunto tamales de amaranto miren más o menos esto hay aquí hay huevo orgánico es huevo orgánico ¿no? salsamoras, fresas frambuesas miren todos estos puestitos todos tienen algo como natural como orgánico está está muy bonito miren ahí venden huevos de codorniz ahí ahí a ver gracias miren me regalaron una gomita de propóleo está buena lechuga hidropónica aquí haces manualidades y aquí aquí está el mero mole de mi mamá ¿verdad mamá? miren miren esto o sea pusieron una planta en una lámpara rota estos son disquetes y ya hicieron una macetita esta es una botella esta es una estatua esta es una cazuela otro perrito una canasta es esta padre porque es como un dispensador de dulce y arriba le pusieron tierra y ya le pusieron sus plantas este es el más como raro que es un balón que pues ya cuando ya no te sirven los balones puedes hacer esto con tus plantas le cortas la parte de arriba y le pones tierra ahora estamos en otra parte que es la bici escuela y vamos a ver si nos rentan unas bicis miren ahí nos enseñan cosas y ahí hay juegos a ver si me dan una de esas y acá vamos a ver me acabo de subir a la actividad de escuela de bicis o eso y está muy bien la verdad te enseñan señalamientos de cómo andar en bici a cómo dar las vueltas para qué sirve cada cosa de la bici y así está muy recomendable si creyeron que lo único que íbamos a ver en este parque era lo de domingo verde pues no ahí hay más cosas hay como pinturitas y cosas bueno vayamos a verlas miren hay como una exposición bueno gente que vende sus pinturas aquí hay algunas pinturas y acá hay como cosas hechas con metal está muy genial todo miren ese dinosaurio y tortugas y allá hay otro que vende sus cuadros también está muy genial y aquí pues están las letras de CDMX bueno que están al revés ahora vamos a continuar por allá por ese caminito hasta allá porque hay más pinturas miren estas pinturas están hechas sobre hojas de árbol y eso sobre un huevo hojas de árbol y estos son pedazos de madera que genial te traen de imprevisto al bosque y no sabes que ibas a correr no te preocupes tienes donde comprar tenis ropa calcetines hidratación y comida que más pides bueno por la parte del domingo verde en el bosque ya se acabó ya nos vamos pero ahora vamos a ir al monumento de Álvaro Obregón a ver que que vemos no que interesante que cosa interesante encontramos por el camino bueno vayamos a la nave ya estamos en el monumento y nada más vean esto si pensaron que lo del parque estaba grande esto está mejor pero todo lo que he visto es pura comida pura comida y si eres pobre y no puedes viajar pues mira aquí puedes comer comida de otros estados y si eres pobre y no puedes viajar pues mira aquí puedes comer comida de otros estados y no puedes viajar más pobre ¿vieron esos tipos cantar? ¿sabias que son policías? imagínate eres un cantante en la mañana y policía en la noche bueno sigamos a ver que más nos encontramos que esto está muy genial y ahora venimos estando aquí lo que viene siendo el bonito mercado de flores osea la parte en la que venden puras flores y plantas mas en este era desde plantas las flores están allá como ven hay de todos los precios y tamaños y macetas todo eso para las plantas así que así te gustan las plantas pues este sería tu lugar indicado brochetas del estado de Nayarit deberían ver ese brochazón mira ahí tiene uno la señora comiendo eso nada más vean eso como les digo aquí hay de todos los estados comida así aquí lo que menos falta es comida elotes 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 de topilejo oh si esto está genial miren otra brocheta por si se preguntaban que hay adentro del monumento está Álvaro Obregón bueno otras estatuas y esto está muy alto y hay otro segundo piso allá y en general pues esto es lo único que hay y miren en el segundo piso lo que les enseñe está como un brazo hecho de bronce y arriba dice lecho brutal bla 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 y este es el brazo pues que le quitaron y dice mi mamá que antes estaba en un frasco el verdadero brazo pero ya lo quitaron ya que estamos en la parte principal como del evento que es pues es más venta de plantas pero pues acá hay de todos los tipos de plantas aquí si no me encuentras una es porque ya me chiste aquí encuentras una vean porque tenemos más 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 vean esa tremenda águila y aquí hay un cuervo y ahí hay un búho pero vean el águila es increíble y bueno creo que vamos a dejar aquí este video ya fue demasiada planta por este día la verdad fue increíble yo no pensé que iba a haber tantas flores aquí yo ni sequiera sabía que íbamos pasando y pues estaba esto y pues ya nos quedamos y bueno espero que te haya gustado este video si es así le puedes dar like y activar la campanita para que te lleven estos videos y compartirlo y suscribirte ya que casi llegamos a los 150 suscriptores bueno nos vemos en el siguiente video y nos despedimos con esta toma y nos vemos en el siguiente video